Bien, aquí en Lima también los candidatos a decano del Consejo Departamental de Lima también están reunidos aquí en la parte interna en el ingreso del Colegio Sofiano saludando a todos los colegiados que están llegando a hacer el sufragio. Estamos con el ingeniero Máximo Romero, que también está con mayoría de su plancha electoral, ingeniero Romero, buenas tardes, estamos transmitiendo en línea para todos los ingenieros a nivel nacional en Lima que nos están viendo en la página web un saludo, evidentemente no una invitación a la votación, pero sí en general una invitación a que venga acá a continuar la fiesta democrática. Bueno, muchas gracias, viviendo un día extraordinario, con el entusiasmo de la gente y nosotros totalmente seguros de que debemos más tarde estar ya celebrando la victoria. Muchas gracias a todos los que han confiado en nosotros y esperamos cumplir también con todo lo que hemos fijado como alineamiento de nuestro gobierno. Muchas gracias, buenas vidas. Bien, también estamos ahora acompañados del ingeniero Javier Arrita, candidato también a decano del Consejo Departamental de Lima, ingeniero. Una invitación a los profesionales, a los ingenieros, a los colegiados para que continúen llegando aquí a la votación en el Colegio Sofiano. Muy buenos días, colegas, muy buenos días a todos. Desde este momento en que estamos participando en esta actividad democrática de la sociedad civil es conveniente que reforcemos nuestra participación, sobre todo lo hagamos con la tranquilidad, la honradez y las expectativas que tenemos que estas instituciones se refuercen. Los colegios profesionales tienen un rol importante a hacer y es por eso que debemos en estos días, en estas jornadas, reafirmar cuál es nuestra convicción para poder participar plenamente y sobre todo no olvidar que el colegio, el colegio profesional, vienen a ser personas que estamos agrupados para dar un buen servicio a la sociedad. ¿Qué le parece esta masiva llegada de ingenieros acá a sufragar en el Colegio Sofiano? Es una buena señal, indudablemente. Nosotros confiamos plenamente en nuestros colegiados y es una manera para que vean que mantenemos la unidad, nos respetamos entre todos y esto debe terminar de la mejor manera porque aparte de las listas que están participando y de todos los candidatos, el que va a ganar va a ser el Colegio de Ingenieros del Perú. Muchísimas gracias, General. Estamos ahora también con el ingeniero Aramayo, candidato al Consejo Departamental del IMA de Ingenieros. Esta fiesta democrática que se está cumpliendo aquí en el Colegio Sofiano para todos los profesionales de ingeniería, ¿qué llamado podría hacerle a los demás colegios? En esta fiesta democrática que vivimos hoy día, de elección al Colegio de Ingenieros a nivel nacional, a nivel departamental y de capítulos, se nota una gran alegría, una gran hermandad y es un reencuentro de todos los colegas. De mucho tiempo, muchos nos encontramos, no hay otras oportunidades y por eso los festejamos con mucha alegría. Un cariñoso saludo a todos los colegas, un abrazo muy fuerte, gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Y siguen llegando aquí al Colegio Sofiano todos los ingenieros que vienen a sufragar estas elecciones. Recuérdense que desde las 9, 8 a 9 de la mañana ya se inició la votación aquí en Colegio Sofiano. Estará hasta las 5 de la tarde y estaremos emitiendo los resultados a partir de esa hora. Para RTBCLima.com